hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume una historia el vídeo de hoy es de productos terminados y pues los tengo en esta bolsita déjame en los comentarios cuáles de estos productos tú has usado si los recomiendas o no recuerden que pues yo les comparto mi experiencia con estos productos pero eso no quiere decir que a fuerza a ti te tenga que ir pues de esa manera cuéntanos tu experiencia en los comentarios y pues voy a iniciar por unas muestras de fragancias de caballero eso se los estuvo terminando mi hijo fue la de calos acción life el de level esto es de éxica y new call de saison estuvimos terminando también este jaboncito para manos de la marca equate la verdad es que me gustó bastante este jaboncito porque siento que no deja las manos resecas y pues la verdad por el tamaño y costó está bastante bien ya que me costó creo 35 pesos y es de un litro 200 mililitros así que está la verdad súper bien rinde bastante te dura más de un mes para estarte pues lavando bueno depende también cuántas personas sean verdad nosotros somos acá en casa 4 y pues si nos rinde todo un mes estuve terminado también esta agüita facial de agua de arroz y pues esta la uso prácticamente antes de aplicarme mi serum después de haberme lavado la carita pues además uso el agüita de arroz como tónico estuve usando también un tinte de la marca revlon este en el tono negro la verdad sale bastante bueno no se deslava eso me gustó bastante terminé una bolsita de toallitas desmaquillantes de la marca aurrera la verdad salen bastante buenas estas toallitas se las recomiendo son bastante económicas cada bolsita trae 30 toallitas por 16, 17 pesos así que la verdad si vale bastante la pena unas toallitas de clean bebé suave elastic estas desde que yo tuve a mis hijos la verdad no he dejado de usarlas porque son bastante prácticas pues traerlas en tu bolso por cualquier emergencia porque nunca falta terminé también un desodorante de la marca rexona esta en el aroma toronja y verbena huele riquísimo de verdad huele riquísimo un aroma cítrico delicioso terminé también un desmaquillante de level este desmaquillante es bastante hidratante te deja tu piel bien suavecita mi hijo se estuvo terminando dos de sus perfumitos este es su favorito es el nitro ultimate ahorita van a ver un video que ahorita voy a hacer donde ya compro su repuesto porque de verdad que le encanta este perfumito y pues si quieren saber más sobre él ya hay resenita en el canal este estuve terminando también todavía tiene me alcanza como para otro bañito pero ya lo voy a incluir en esta en este videito de productos terminados porque pues yo voy a tirar el envase para no estarlo guardando todo un mes este es de la línea body ecology es un champú para el cuerpo que te recomiendo es del aroma cherry blossom huele delicioso y te deja tu piel súper suavecita de verdad amo este producto esta es mi segunda botella estuve terminando también una bolsita de almohadillas estas las uso por lo regular para desmaquillarme mi esposo se estuvo terminando este perfumito number one de arabella huele delicioso un aroma varonil elegante con las tres de verdad te lo súper súper recomiendo esta fragancia está alrededor de unos 100 pesos y vale vale bastante la pena en duración en proyección estela de verdad es un señor perfume con las 3 b de verdad ni pareciera que fuera de catálogo y sobre todo que es tan económico de verdad súper recomendado acá tengo las 3 botellitas de los perfumitos que les acabo de mencionar y ahora si ya se acabó todo por último tengo este mini perfumito de es de esica es de desafían también un perfume muy elegante masculino delicioso estos no tienen atomizador tienen acá en la tapita un tubito que se lo sacude se llena de perfumito y te lo aplicas y pues estos serían mis productos terminados del mes de diciembre déjame en los comentarios que productos conoces cuáles has usado cuáles recomiendas cuáles no recomiendas y pues eso sería todo por mi videito del día de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye bye y y y y